La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios a la frontera general. La formalidad de las empresas es una tarea previéndola. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental no es nada personal, son Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Leira y les doy la bienvenida al programa de Solo Negocios Radio en el espacio dedicado a Utec Portexplex. Gracias al licenciado Alejandro Saldobar Murillo por la oportunidad de compartir con ustedes la información que tenemos referente a la educación en habilidades digitales y tecnológicas en nuestra frontera. En cabina nos acompaña el compañero Arturo Galarza. Para si ustedes tienen alguna duda, comentario, pregunta, o quieren participar con los temas referentes que estamos llevando el día de hoy, pueden hacerlo con nuestro compañero Arturo que está en cabinas con el teléfono 656-613-1113. O por medio de la aplicación WhatsApp, 656-28-127-65. Y sin más que decir, comenzamos el día de hoy. El día de hoy tenemos un gran compañero de lo que viene siendo la familia de Utec Portals, el ingeniero Roberto Carlos, director de Mesh Robotics Asociación Civil. Un estudio educativo enfocada al área tecnológica. Profe, no he escuchado nada, alguien me está diciendo algo que no he escuchado nada. En Ciudad Juárez, creo que vienen siendo torneos, así como talleres enfocados a los infantes, jóvenes y adultos. Sin más que decir, director Roberto, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Mateo, se me hace que por ahí este, bueno, tu micrófono ahorita apágalo por lo pronto. Ahorita te damos la oportunidad a los demás. Estamos, pues mira, muchas gracias por la invitación. Estamos ahorita ya preparándonos para participar en otro torneo, el cual es el próximo sábado y domingo, que es de RoboJams. RoboJams es una convocatoria que hacen en este momento en línea y presencial, forma híbrida. Y va a ser esta vez, la sede va a ser aquí en México, en Guanajuato. Nos convocaron inclusive para poder participar. Y pues por aquí tenemos un alumno que se llama Luis Eduardo. Él ya ha participado, inclusive ya es veterano a sus nueve años. Fíjate, ya tiene varios condecoraciones. Por ahí ha llegado hasta el primer lugar en forma internacional. Y pues este niño, porque no se puede ser joven, empezó ahora no solamente a participar, sino también nos compartió sus conocimientos para que otros niños y jóvenes aprendieran de lo que él sabe. Y pues así es como se va replicando este modelo. Directamente él le ha enseñado lo que sabe y él ha estado participando con ellos. Inclusive tenemos unas clases en línea que son totalmente gratuitas y pues son por medio de plataformas digitales como Teams. La ventaja de esto es que pues todo se aprende. Es un código muy, muy, muy fácil de aprender. Es un reto que se hace por medio de bloques y es para aprender a programar Convex. Ahora, todos ellos pues están entrando a estas clases y pues ahí Luis nos está guiando. Claro que sí, y al igual comentarle a los radioescuchas que el día de hoy tenemos la invitación de estar con nosotros también varios pequeñines alumnos del director Roberto, cada uno de los alumnos especialistas en lo que viene siendo la construcción, reparación, programación y modificación de armados de robots. Si son tan amables, pequeñines o más bien usted director, irlos presentando, el nombre, edad y pues en que se especializan en sus cursos, director. ¿Lo parece? Para que la audiencia se empiece a animar, nos mande un mensajito, nos llame, nos pregunte dónde están sus cursos y lo mejor de todo, pues cómo se han sentido sus alumnos en sus talleres. Sí, claro, mira, por lo tanto empezamos aquí por Luis Eduardo, ya está aquí, a ver Luis Eduardo, ¿qué tal? Luis Eduardo, a ver, platícanos un poco de ti, a ver tus experiencias hasta ahorita, en qué has participado y qué es lo que te gustaría en un futuro inclusive estudiar. Bueno, yo soy Luis Eduardo, tengo nueve años, he participado en concursos de Roboyam. Muy bien, qué padre, ¿qué más Luis? Desde el año pasado, he participado más en Dixreel, sería un robot que movería discos y déjalos en un lugar específico para poder ganar los puntos. Muy bien, excelente. Director, ¿quién más está con nosotros? Mira, tenemos aquí a Fernando Daniel Sáenz, él es de 11 años, pero fíjate lo interesante, él no está ni siquiera aquí en el estado, no está ni en México. No, más somos nosotros. Ah, muy bien, él es de otro, otro país, ¿no? Sí, es extranjero. Sí, Fernando, mira, platícanos, a ver, de dónde eres, originario, dónde eres, cómo te enteraste de nosotros. Si puedes habilitar tu, tu micrófono, Fernando. Yo soy de Guatemala, los conocí gracias a mi mamá que está investigando de unos cursos. Muy bien, Fernando, aquí. Lo interesante es, ¿alguna vez todavía has conocido algo relacionado con la robótica? ¿O es la primera vez que estás participando en cursos? Pues ya había tomado un minicurso básico de robótica, pero así ya con programación, con esta especie de programación es primera vez. Muy bien, pues muchas gracias, un gusto, Fernando, conocerte. ¿Y a quién más, mi director? Mira, pues aquí tenemos también a Mateo. Mateo, mira, a ver si te puedes presentar. Activa tu micrófono y vamos a ver. Dinos tu nombre completo. Dinos tu nombre completo. Creo que se le corta al pequeñín Mateo. Sí, sí, sí. Bueno, mientras que agarras la señal o la conexión a internet, ¿quién más nos falta, director? Pues mira, ellos son algunos, tenemos a varios, están ellos participando en varios retos. Directamente agradecemos el patrocinio de una fundación en México y en los Estados Unidos que nos patrocinó, nos becó totalmente la entrada para poder participar a los alumnos de Mesh Robotics. La Fundación Valerio, este es ya el quinto concurso que nos patrocinan y pues ahora ya son más, ¿verdad? La ventaja de esto es que se puede hacer totalmente en línea durante la pandemia. Pues estuvimos dando estas clases y pues mira, salieron este varios, varias sorpresas de que pues va varios de estos alumnos, incluyendo a Luis, pues se preparó cada vez más y pues le ha tocado participar inclusive en forma internacional y cada vez este pues va, va creyendo más, más práctica. Esto no se detiene nada más a lo que viene siendo en línea. Es, es muy útil este formato, este es, pues para quien los quieren aprovechar. Pero sin embargo, ahorita pues hago beneficiado, por ejemplo, a Fernando que está precisamente en Guatemala. Pero tenemos otros niños, los demás niños, pero no pueden entrar tal vez algunos de ellos, pero este está Mateo. Tenemos por aquí este, un grupo también, fíjate, tenemos tres hermanitos los cuales están participando también y ellos este, son de once, nueve y siete años. Entonces, todos ellos pueden aprender en forma en línea o presencial. Muy bien, director, lo que vienen siendo sus cursos, ¿de qué edad es el mínimo, máximo para sus cursos? ¿Qué talleres ofrece Miss Robotic a la ciudadanía? Pues mira, tenemos niños desde siete años y este, tenemos, yo creo ahorita el, el alumno más grande tendrá diecinueve. Sin embargo, o sea, damos cursos de robótica educativa, en la cual pues ellos tratan de diseñar y armar, pues armar un robot. Pero también tenemos otros cursos como impresión, pues de, este, aplicaciones. Tenemos también diseño de, de un robot desde cero. Este, tenemos también otros cursos que también son, pues tal vez de capacitación, por ejemplo, para alumnos de preparatorias o personas mayores como son de Microsoft Excel, Microsoft Office. Y tenemos otros de emprendimiento. Entonces, depende de, de, pues la afluencia de lo, de la edad, algunas veces de los cursos que les interese. Ahorita, precisamente por este concurso, pues estamos dando lo que es el cimiento a la, a la convocatoria de Roboyam. Los que queden inclusive seleccionados para este concurso, ya tenemos este, la Fundación Valerio nos va a becar para poder participar en uno que se llama All Stars, que es de, prácticamente ya mundial. Roboyam ha crecido bastante y tiene ya ahorita, pues en varios países, este tipo de concursos. Y luego todos los ganadores se van a un concurso mundial, el cual, pues es todavía en línea. Pero ya están haciéndose algunos, este, presenciales. Y, pues hay varios retos interesantes en los cuales, este, algunos son de programación como vemos así en línea, pero otros días son de presentar un robot y este robot tiene que hacer un, una pista, tiene que tomarse un tiempo, tiene que tener varias reglas. Pues por lo tanto, con este tipo de robótica educativa, pues este, los niños, los jóvenes, pues este, aprenden a, a sobrevar estos, estos retos. Y, pues este, concursar para, pues conocer otras personas y, pues para, tal vez, este, tratar de, de lo aprendido, aplicarlo en la vida real. Muy bien. Igual nos estaba comentando sobre este torneo, que hay una, se divide en categorías y creo que el más, más divertido es el de coloring, que, que básicamente es un laberinto, ¿no? Y, por cierto, vamos a corte, vamos a corte en la radio, pero seguiremos ahorita en la red social Facebook. Muchas gracias. Y nos ahí seguimos con lo que viene siendo al aire en la red social Facebook. a las personas que nos siguen en, en la red. Si gustan dejar algún comentario, alguna pregunta para el director de, de, de la escuela, al igual que los pequeñines. Comente a los pequeñines, ¿cómo, cómo ha sido su, su función en los torneos? ¿Qué les ha parecido al participar en estos torneos? A ver, Luis, ¿qué, tú qué tienes? Dinos cuántos torneos tienes, primero que nada, a ver, ¿cuántos llevas ya? A ver, ¿cómo siete? ¿Siete torneos llevas, Luis? ¿De cuáles, en cuáles has participado? ¿En qué funcionan, Luis? Cuéntanos un poquito. Sí. En Filipinas, Monterrey, Uruguay, Panamá. Sí, Panamá. Uruguay, Panamá. Ah, muy bien. ¿Todos en la misma categoría, Luis? Sí, de Dixfield, no más que en alguno yo he participado en RoboSketch, que ese sería para dibujar. Ah, ¿y el de RoboSketch? ¿Cómo es? ¿Qué realizas ahí? Tenemos que mover el robot para que haga un dibujo, que nos pongan, o sea, en el, ya cuando que digan, nos van a mostrar la imagen para qué dibujo vamos a hacer. Oh, muy bien, entonces, básicamente, les, les ponen el, el dibujito y ustedes tienen que programar el robot para que lo haga, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nos ponen lo que tenemos que hacer y nosotros vamos a intentar hacerlo más parecido al dibujo. Sí, bien, también estamos regresando al aire, lo que viene siendo el espacio de UTECH Border, para las personas que nos están sintonizando. Estamos en el espacio de tecnología y habilidades digitales. El día de hoy está con nosotros el director Roberto Carles de Mesh Robotics, junto con los alumnos que nos están explicando lo que son las actividades de los torneos. Y le estaba comentando al director Roberto sobre una categoría, la de Colorings, que esta, esta categoría se basa en completar el recorrido mediante la velocidad y el tiempo, director. ¿Ustedes han participado en esta? Sí, fíjate, y tienen dinámicas diferentes, sin embargo, este, tienen algo, algo de complejidad. Aquí lo que importa es, este, la práctica. Si a ellos les interesa, van a hacer la programación estructurada para que hagan una cierta tarea. Hay varios retos, este, uno es de colores, otro es seguir un patrón específico y tienes que, ahora, para participar tienes varias reglas, entre ellas es participar en un equipo y entre ellos tienen que organizarse para subir la mejor propuesta. Cada uno de ellos se les libera el reto y ellos tienen que empezar desde cero y luego ahí empiezan ellos a trabajar en lo que es el mejor tiempo. Es decir, toman y describen por medio de un video que pueden tomarse con su celular y luego envían el video. Entonces, el video se analiza, se revisa y se comparan tiempos y, pues, hay varios, este, reglamentos. Algunas veces, este, hay penalizaciones, este, hay algunas cosas que no han permitido, pero está muy ameno, está muy interesante, está muy acelerante y es lo que les gusta a ellos, desde que es un reto específicamente para poder dominar el ego. No siempre ha funcionado la primera, eh, Luis, al principio, este, la primera vez, por ahí tuvimos problemas hasta para subir el video. Realmente la programación no fue el problema, el problema fue, este, dominar otras cosas como el video, enviarlo a tiempo. Y, pues, de ahí en adelante ha sido aprender, aprender continuamente, de tal manera que, pues, ya Luis ya tiene un grado de que ya él, pues, a partir de hace dos meses aproximadamente, empezó a darnos clase a todos, ¿verdad? Empezó a darnos con su experiencia. Y, pues, este, hicieron un muy buen equipo, él y su papá, porque su papá lo ha apoyado desde el inicio, ahorita también está presente, pero nos va a apoyar inclusive a él, ha sido, pues, como mentor y coach de otros niños de equipos diferentes que van a participar. Excelente. Igual está, estaba viendo que tienen otra categoría, Disc Ride, que viene siendo la recolección de discos de color. Los tienen que recolectar, ya sea el robot, y llevarlos a una ubicación. ¿En esa también han participado, director? Sí, mira, este, bueno, Luis es el que te digo, a ver, Luis, en este que... Luis, Luis Eduardo también ha participado. Sí, Luis, a ver. Luis, dime a saber de este concurso, a ver, para no escuchar, tal vez. A ver, Luis, sí. Listo, ahí está. Listo, listo. En este concurso habría que mover los discos para hacer la figura que nos pidan en el concurso. Y las penalizaciones serían si chocas contra una pared, pones el disco donde no tiene que ser y no dejas el robot en su lugar. Y también contaría el tiempo desde que lo empezaste a hacer, el video, programarlo y mandarlo. Muy bien. Y lo que viene siendo Fernando Daniel, ¿tú has participado en una de estas dos categorías con las que estamos platicando? No, esta es la primera vez que voy a participar en un torneo de Disreel. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Emocionado, nervioso? ¿Ya tienes tu programación? ¿Ya tienes la forma? Un poco nervioso porque las últimas veces que he estado practicando me he chocado en la pared y me he tardado mucho. Ah, muy bien. ¿Es con un simulador? Sí, con una aplicación que se llama Vexcon. Ah, ok. Muy bien. Entonces ahí tenemos. También tenemos a Mateo, pero Mateo no supe. Sí, sigue con nosotros, director Roberto. Mateo, ¿sabes qué? Sí, aquí estoy. Ah, qué bueno, Mateo. Bien, Mateo, ahora, dinos en qué, en qué vas a participar, en qué convocatoria estás tú inscrito. Bueno, Robert K. Y este es mi primer torneo. Ah, también muy bien, sus primeros torneos. Excelente. Y director, si nos puede dar información para la comunidad que está interesada al conocer un poquito más de su asociación, ya sea el número telefónico o alguna página, red social, que se puedan comunicar las personas para inscribir a las pequeñinas. Sí, claro, mira, estamos en el teléfono 656-215-167. Ahí pueden llamar para cualquier información. Nuestra red social de Facebook es Mesh Robotics Chihuahua, un X. Mesh es M-S-H, así como con mi camisa, ¿verdad? Pero al revés. Mesh Robotics Chihuahua. Este, lo buscamos en Google. Directamente nosotros estamos dando clases de 10 a 12 todos los sábados en Filament. Es una empresa que se dedica a las impresiones en tercera dimensión. Está ahí por la avenida Raza. Estamos ahí a, a un lado de una compañía de teléfonos, este, dentro de un centro comercial. El, de todos, si quieren, este, comunicarse para los cursos. Los cursos que estamos ahorita ofreciendo precisamente es de armados de un robot. Es con un robot que ellos van a armar, van a participar en varios concursos. Entonces, si vas a tener la experiencia de este robot, de trabajarlo y hacerlo totalmente con sus propias manos, de programarlo, inclusive de cambiar el diseño para lo que lo quieren, este, trabajar. Y luego, estamos también trabajando en hacer proyectos innovadores para que ellos, en algún momento dado, puedan, este, hacer un, pues, no sé, un robot que tenga una, una aplicación específica como para participar en algunos otros concursos. Entonces, no solamente hay concursos de plataformas en, en línea, sino también hay presenciales y, pues, todo esto nos interesa que ellos lo hagan para que tengan la experiencia y puedan ellos, este, aprender realmente lo que es la robótica. Excelente. Y hablando de, de lo que decía de construir un robot, también hay una, va a haber una categoría, ¿no? Que, que hay en lo que viene siendo el Roboyam, que básicamente es de construir un robot, ¿no? Que, 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 que recorra a cierta distancia, sea un, un metro, dos metros, en menor tiempo. En esa, tenemos algunos, algunos de sus alumnos aquí, escrito. Pues, mira, algunos de ellos, este, nos faltaron, algunos, este, no pueden entrar. Sí, aquí tenemos, mira, de los, de los retos, este, tenemos para el, el sábado y el domingo, eh, tenemos, este, varios concursos estando realizados por equipos. Luego, este, eh, físicamente sí también había una convocatoria en la cual se podía hacer lo siguiente. Se podía enviar un video, el cual era de un robot del cual tenía que, eh, precisamente escalar una pared. En ese no nos preparamos nosotros con tiempo, pero porque, pues, nos interesaba más bien el de plataformas, que, pues, es un poco más fácil, inclusive, pues, para que participaran, eh, alumnos de, de donde quiera, incluyendo, por ejemplo, a Fernando. Y, pues, este, estos, eh, concursos se van a llevar a cabo. Todavía hay varios que se van a realizar en la república. Y, pues, este, como digo, la Fundación Valerio nos, eh, patrocinó la entrada. Ahora, algo bien interesante, en la mayoría de los concursos, pues, ya, este, es bueno participar, no siempre de ganas. Entonces, realmente, pues, aquí lo importante es conocer a otras personas que están haciendo lo mismo, aprender de ellos, aprender de otros posiciones concursantes, así como lo está haciendo Mateo y Fernando, que no se conocen, este, bueno, eh, tal vez ellos no se conocen físicamente, pero, este, se pueden relacionar, inclusive, con el mismo tema por medio de la plataforma que ven. Ellos tienen clases, tres clases a la semana de una hora, y ellos los llevan totalmente gratuitos en, eh, simplemente mil coincidas están en el internet. Y, pues, el resto es una plataforma gratuita. Ahora, eh, Roboyant tiene la ventaja, es que también, este, dan premios. Y dan premios en efectivo, eh. Este, Eduardo, ¿tú cuántos, cuánto dinero has ganado, por decirlo así? Ya se puede decir que, perdón, que Luis, que Luis ya, ya prácticamente hace volver, eh, pues, profesional. ¿Cuánto dinero has ganado? Coméntanos. Eh, en este último he ganado 40 dólares, en Filipinas. Muy bien. Eh, y todo con lo que viene siendo la, la programación que, eh, en el mes robot les enseñan. Qué padre, excelente. ¿Quién más ha ganado de los que están aquí? ¿Tú nada más, Luis? Nada más, Luis, hasta ahorita, porque es, para Fernando y para Mateo va a ser la primera vez que participan. Y, pues, tienen la oportunidad, ¿verdad? También hay otros equipos de otros, eh, estados de la república. Y, pues, este, es, eh, concursar. Y, pues, contigo, lo primero es aprender. Eh, porque, pues, realmente nada más hay, tal vez, tres lugares. Y hay más de tres equipos en participar, pero aquí, pues, es aprender, este, compartir los conocimientos, como lo está haciendo Luis. Y, pues, que esto sirva y se replique para después. Tal vez en un momento dado, Fernando, también va a ser su equipo, tal vez allá, pues, a mente. O Mateo ya tiene un equipo también, él ya tiene un equipo con otros participantes que van a estar el sábado y domingo participando. Este, van a estar ellos desde las siete de la mañana, fíjate esto también, este, por la evidencia de horario. Van a estar desde las siete de mañana, pues, este, hacen una junta previa y cada quien en su computadora, en su casa puede participar. Muy bien, excelente. ¿Y qué se requiere, director, para los padres de familia, tutores, que tienen a sus hijos, sobrinitos, nietos o algún conocido, para escribirlos en su, en su escuela? Si quieren, primeramente, presencial, director, ¿qué, qué requieren? En las clases de los padres. Sí, la clase de los padres, probablemente tienes que llevar su, su computadora, laptop, este, cualquier marca con que pueda entrar a internet, su cubrebocas, si vemos también todavía las, las reglas de seguridad y higiene. Y, pues, este es prácticamente todo. Hay un costo, si hay un costo de inscripción y hay una, una mensualidad. Ahorita, precisamente, fíjate que tenemos muy pocas niñas. Solamente tenemos, de nuestros alumnos, solamente hay una niña de once años y una joven de preparatoria de diecisiete. Desafortunadamente, hay poca participación del género femenino, que complementa mucho, precisamente, cuando asisten, porque tienen, es una forma de pensar, este, diferente y, y nos ayuda. Precisamente por eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Durante el, este mes de septiembre, vamos a regalar, por lo pronto, ahorita a todos los, a todos los que están escuchando, o todos los que están viendo, por medio de redes sociales, vamos a dar, este, cinco, a cinco jóvenes, o niñas, precisamente, un mes totalmente gratuito, de, de clases. Solamente tienen que cubrir una inscripción que es de cien pesos. Y van a obtener, este, un mes completo, sin pago de la mensualidad. Eso es, pues, para tratar de atraer a más niñas y jóvenes a que participen. Y ahorita, precisamente, es un muy buen momento, porque vamos a hacer la construcción de un robot, del cual, pues, se pueden utilizar para diferentes proyectos. Muy bien, ahí está la invitación, para todos los que nos están escuchando. Si pueden ingresar al Facebook de Mesh Robotic, comentar, o mandar un mensaje, ya sea, a cabina, seis, cinco, seis, seis, trece, once, trece, o mandar un WhatsApp al seis, cinco, seis, dos, ochenta y uno, veintisiete, sesenta y cinco, para que sean acreedores a este gran descuento que les está dando Mesh Robotic a todas aquellas pequeñinas y jovencitas que deseen incorporarse a los cursos tecnológicos. Director, y en cuestión de cursos de lo que vienen siendo a distancia, con nuestro compañerito que está aquí, Fernando Daniel, que está en Guatemala, ¿cómo es la forma de escribirse para las personas que nos están escuchando por Facebook? Muy bien, mira, para todos los que están, o tal vez no puedan asistir, porque, pues, el sábado es difícil para ellos, pero pueden atender a las clases. Entonces, tenemos inclusive una clase del sábado que es de una a dos de la tarde, que es impresión en 3D, esa es en línea. Este, para poder entrar ahí directamente, nada más, mándenos un mensaje al teléfono seis, cinco, seis, dos, quince, diez, seis, siete, y este, en ese teléfono les vamos a dar un link para que ustedes se ingresen al grupo de WhatsApp. En el grupo, pues, generalmente usamos siempre el mismo link de Teams, donde se comparte cada diez minutos antes de la clase, se les manda un horario a la semana. Algunos cursos, pues, están disponibles dependiendo de, pues, de quienes vayan a entrar. Si, por ejemplo, ahorita ya van a entrar a, estamos en vacaciones, estamos en la mañana y en la tarde, pero, pues, ahorita ya vienen las clases, entonces, pues, depende cuánta afluencia. Algunos están en la mañana, otros en la tarde, depende quiénes son y qué es lo que les interesa. La ventaja de esto es que pueden ellos también, pues, tomar un curso breve, puede ser de cuarenta horas, para tener estas competencias digitales, para lo que son este jóvenes de preparatorio universitario, o mayores de quince años, se puede certificar en estos cursos para obtener una capacitación para el trabajo. y ese viene con certificado de la SEP. Entonces, hay, pues, para todas las opciones, este, para todos, este, por edades y por horarios. Ah, muy bien. Y este para el área de capacitación del trabajo, director, con lo que viene siendo los talleres. ¿Qué talleres son los que pueden inscribirse los jóvenes, pueden citas mayores de quince años? Bueno, tenemos ahorita el de Microsoft Excel. Tenemos el curso básico y el curso intermedio. Tenemos emprendimiento. También impresión en 3D y robótica. ¿Esos, director, son presenciales o igual digitales? Virtuales, perdón. Bien, también. Sí, hay unos que son híbridos. Por ejemplo, el de robótica, ese sí es híbrido. Y todos los demás, este, pueden ser en línea. Pero algunos de ellos, este, dependiendo del, como te digo, depende del grupo. Este, algunos de ellos son, este, híbridos. Presencial, algunas horas y el resto en línea. Muy bien. Y ya lo que viene siendo para concluir con el torneo que nos comentaba, Erro Jam. Básicamente, ustedes ya están inscritos. ¿Ya están listos para iniciar lo que es la participación, director? Sí, ya están listos. Ellos, pues, ya nada más lo que tienen que hacer es presentarse tempranito el sábado. Este día va a haber una junta. Después de la junta, pues, van a ver sus horarios. Y ya no tienen que organizarse por equipo. También, fíjate que eso es interesante. No solamente esto te fortalece, pues, este, tus habilidades digitales, de cómo usar la computadora, cómo tomar un video, etcétera. Sino también, este, pues, el compañerismo, el estar trabajando en equipo para ver cuál es la mejor propuesta y ganar como equipo, tratar de participar como equipo. Muy bien. A ver, no sé si nos puedas comentar, Fernando, Daniel, que es su alumno extranjero. ¿Qué te ha parecido, Fernando, las clases de MES Robot y la forma en cómo da las prácticas? ¿Cuál es tu punto de vista, Fernando? Coméntanos. Pues, están muy bien. Y yo creo que, aunque es virtual, está muy bien. Se aprende bastante bien. Y está muy bien. Excelente. Vamos a, vamos a un pequeño corte en la radio. Quiero estar en solo negocios. Y, igual, estamos en lo que viene siendo la red social Facebook. Estamos ahorita con MES Robot, que nos está indicando su participación en los torneos en Roboyam. Y nos estaba comentando Fernando Daniel, un alumno que tiene de Guatemala. Está tomando clases virtuales. Y está a punto de participar en una de las categorías. ¿Me contabas, Fernando, cuál era la categoría? Eh, discrepan. Y ya estás listo para lo que viene siendo la práctica. Pues, yo diría que más o menos, pero creo que sí. Bueno, ahí está Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿quieres contarnos algo? Sí. Lo que decía de armar un robot en una categoría se llama Vipet Race, que sería armar un robot para que camine una distancia que sería de 1.50 metros. Un metro, ¿cuánto centímetros más? Ah, muy bien. Pero ese es presencial, ¿no, Luis? ¿O también es en el lado? También es en línea. Y el robot no más puede tener dos patas. Igual, Mateo, si estás ahí, Luis y Fernando, comentarnos que han aprendido en lo que viene siendo este curso de tecnología de Mesh Robotic en función a la robótica, la electricidad, electrónica o programación. Algunos temas que ustedes han aprendido que les ha llamado la integración, la, la, sí, les ha llamado el, el aprender un poquito más. A ver, director, ¿está ahí? Este, pues, pues, sí, sí he participado, nomás que ahorita, porque he estudiado sesiones, no he entrado, pero sí. Muy bien. ¿Y ustedes en qué clases están? ¿De los sábados o todos son entre semana? Yo estoy entre semana y tanto en Roboyam como un curso que dan ellos también, que es de programación web, que es los, los martes, lunes y viernes. Ah, muy bien, miren, aquí ya estamos regresando del corte. Estamos en el, en el espacio de Utec Board Express de Solo Negocios. Estamos ahorita en lo que viene siendo la educación en habilidades digitales y tecnológicas de nuestra frontera con la asociación civil Mesh Robotic, con el director Roberto Carlos. Estamos con uno de sus alumnos, Luis Eduardo, que ya es un pequeñín, pero todo un experto ahí en torneos. Fernando Daniel, también un pequeñín que se está estudiando desde Guatemala. Tenemos a, a Mateo, también un próximo participante. Y si tienen ustedes alguna duda, pregunta, inquietud, pueden hablar a cabina con nuestro, con nuestro compañero Arturo Galarza. El número seis, cinco, seis, seis, trece, once, trece, y al, o al WhatsApp, seis, cinco, seis, dos, ochenta y uno, veintisiete, sesenta y cinco. Y darnos, y su punto de vista, preguntas, comentarios, o sugerencias sobre estas actividades. Estábamos con Fernando que nos contara los, los temas que, que ha aprendido. ¿Nos decías, Fernando Daniel? Sí, que ha estado muy bien este curso y muchas gracias por la oportunidad. También que he podido estar en otros cursos, aparte de este, que es el de programación web. Muy bien, excelente. Y, director, coméntanos, ¿cuántos años tiene la asociación? Bueno, pues, informanos un poquito sobre, eh, lo que viene siendo, eh, los proyectos que ha llevado a cabo Metro Gothic. Sí, fíjate, ahorita, pues, eh, mira, Fernando está tomando un curso también de páginas web, se me olvidó mencionarlo, perdón. Y, este, los toman, fíjate, en el horario que pueden, porque, pues, ya ves, este, las actividades. Ahorita, durante vacaciones, tuvimos, este, seis cursos diferentes y todavía tenemos, este, algunos de ellos que siguen con la programación de aplicaciones. Ahora, el, pues, sí hemos tenido constantemente cursos. El estar en línea nos une a, pues, a jóvenes, a niños que no están aquí locales. Entonces, se puede compartir los temas, inclusive tenemos otros niños que están en, un niño que está en Mazatlán que, que no, no puede atender ahora. Pero, eh, tenemos, este, historias de los que han entrado y han aprendido. Luis, precisamente, a Luis nos conocimos apenas el año pasado, primera vez que nos vimos, este, en la vida. Y él ya tenía un tiempo y, pues, está interesante porque, eh, aunque piensen que no se, pues, que no se llega mucho en línea. Pues, mira, estos niños han aprendido y han aprendido bien. Eh, no solamente hemos dado curso este, eh, de esta plataforma de Roboyam para nosotros, sino para otros. Tenemos, este, niños por ahí que están en otros países y que también, inclusive, no están participando en este concurso porque este es nacional. O es para, eh, tal vez, algunos países no tienen sede todavía. Y, pues, por ejemplo, como Fernando está participando con nosotros, se unió a nosotros. Porque en su país, tal vez, ahorita todavía no hay quien lo convoque. Pero hay otros, este, en El Salvador. Tenemos amigos que, precisamente, también han preparado, se han preparado con nosotros. Y eso es interesante. Ahora, eh, pues, aquí los que entran a nuestras clases en línea son totalmente gratuitas. Ellos pueden tomar las que quieran los días que puedan. Y, el, eh, pero también, eh, pues, los cursos en línea es un beneficio, ¿verdad? El, el estar también en presencial. Por ejemplo, Mateo, él está directamente en presencial. Y él va los sábados y, pues, está, eh, pues, está preparándose y capacitándose junto con otros niños. Inclusive, pues, estamos también haciendo este tipo de retos. Los estamos haciendo locales. Y, pues, en un futuro vamos a esperar a ver si podemos ir nosotros también a competir en alguna otra sede. Pero te digo, aquí, pues, el común denominador es que sí hay muchos niños. Tenemos muchos niños, pero no hay pocas niñas y pocas jóvenes. Y, pues, sí necesitamos tal vez que entren más. Así como esto le puede servir a tu hijo precisamente para ahorita definir tal vez lo que ellos quieren estudiar en un futuro. Este, pues, es cuestión de nada más de, pues, decidirse. Tenemos este padre de familia que, pues, sí los apoyan mucho. Que quieren, este, que, que trasciendan en esto. Y que tal vez esto les dé la, la intención de, en un futuro, estudiar una ingeniería. Y, pues, también pasa así con las niñas. Que tal vez, este, pues, a veces es falta de, de información, etcétera. Por eso lo que te decía, que vamos a tratar de, pues, incentivar para que entren. Pueden ser niñas desde los siete años en adelante. Y directamente, este, pueden recibir un mes totalmente gratuito de clases directamente presenciales. Y en línea, pues, de todos modos, en línea son totalmente gratuitas. Muy bien. Y les estaba comentando sobre un proyecto, programa exclusivo para, para lo que vienen siendo las pequeñinas, ¿no? Un descuento que tiene este mes, ¿no? Si nos podrías recordar, por favor, para los radioescuchas que se nos están sintonizando apenas. O en las redes sociales tengan la oportunidad de, eh, escuchar otra vez esta información, director. Sí, mira, este, todos, eh, bueno, eh, tienen la ventaja de recibir las clases en línea. Este, es un no inscrito en las clases presenciales. Y, pero si quieres estar en la clase presencial, lo único que tienes que pagar es, eh, una inscripción única. Este, es de cien pesos. Eso es para niños y, y niñas en general. Y en este, y específicamente para incentivar a lo que son, este, jovencitas o niñas, este, pues, solamente tienen que pagar cien pesos en lo que viene siendo el, el primer mes. Y no pagan ni nada de mensualidad. Y esta, eh, pues, extiende a todos, este, niñas, jóvenes, este, inclusive hay personas adultas que también les interesa. Lo único que tienen que hacer es hablar directamente al teléfono seis, cinco, seis, dos, quince, diez, seis, siete, para mayor información. Y, pues, este, esperamos reclutar al menos cinco. Estamos ahorita, eh, también tenemos cupo limitado, pero por lo pronto esto lo extendemos para todos los que escuchen el programa o hablen directamente a la estación o hablen directamente al, al teléfono. Muy bien, para los que nos están escuchando. De ahí está la información. Igual les proporcionamos el número de cabina con nuestro compañero Arturo Galarza. Es el seis, cinco, seis, seis, tres, once, tres, o pueden mandar un WhatsApp al seis, cinco, seis, dos, ochenta y uno, veintisiete, sesenta y cinco. Es compañerito Mateo, tú que estás ahorita en la, la que viene siendo los puestos especiales, Mateo. Te ha parecido, no estamos igual, pero ahorita que regresemos de un corte, vamos a un corte en nuestra sesión de solo negocios. igual seguimos en lo que viene siendo la red social Facebook ahorita Mateo nos explicas sobre cómo te has sentido pero queremos saber Mateo, cómo te sientes ahorita en lo que viene siendo el torneo ¿qué tal? ¿nervios? ¿precución? ¿ya tienes la victoria? ¿ya tienes la medalla en tus manos, Mateo? yo yo estoy poquito nervioso ¿por qué, Mateo? ¿nervioso de ver la cara de tus competentes de tus compañeros, cómo se van a a sorprender al que ganas el primer lugar? ¿o nervioso de que si puedes levantar el lo que viene siendo el trofeo? a ver si lo puedes levantar pues no sé, no sé, pero este igual Luis ahí está la manita de Luis Eduardo ¿quieres comentarnos algo Luis? de que Mr. Roboto nos mandó saludos desde Facebook ah, muy bien un saludito para nuestro compañero muchas gracias por seguirnos en las redes sociales Fernanda ¿tú cómo estás? ¿estás nervioso por lo que el torneo ya les quedan poquitos días relativamente? pues sí estoy un poco nervioso porque sí siento que no no voy a poder muy bien con lo del tiempo pero sí me estoy esforzando para practicar bien y hacer muy bien director ¿cuándo son los torneos? o lo que viene siendo ya está por iniciar y terminar este torneo que nos está comentando el Robo Jam pero ¿qué sigue? ¿hay otro torneo? me imagino en puerta que o o hasta ¿cuándo son las funciones? sí mira viene otro que es el de All Stars viene en este año también tenemos este si me permite estamos otra vez al aire aquí en lo que viene siendo la estación solo negocio radio estamos en el espacio de Utec Board y le estaba comentando al director Roberto Carlos sobre los próximos torneos para las personas que desean escribir a sus pequeñines o pequeñinas sepan que que hay más torneos y que el director pues está en búsqueda de torneos en sí sí fíjate este pues nos han generalmente buscamos este donde puedan ellos pues demostrar sus conocimientos ¿verdad? para que de esa manera tratamos de seguir las reglas que es también algo importante para que todos ellos puedan en un futuro participar en este y otras convocatorias entonces es un juego es prácticamente así como a los papás a los alumnos les interesa que aprendan no sé algún tipo de deporte que lo practiquen que el deporte pues en sí bueno pero la disciplina es lo que se queda generalmente pues tenemos niños que aprenden con esto aprenden este pues que hay que ser persistentes que no es nada más este participar por por ganar sino es por aprender por conocer para que de esa manera este también dice bueno pues para tienes que tolerar alguna vez la frustración ¿verdad? algunas veces no estamos preparados para y nadie le gusta perder pero pues también debemos este reconocer y hacer autocrítica saber qué es lo que nos faltó qué es lo que podemos mejorar este Luis Eduardo tiene por ahí por ahí este tiene no no digamos un enemigo pero tiene un rival muy muy un oponente que que se ha encontrado anteriormente y pues él está está fijado en tratar de mejorar sus tiempos para ver si puede llegar a ganar porque son unos hay competencia muy buena y hay competencia con inclusive yo creo que tenemos ahorita los más pequeños de participantes porque generalmente son de secundaria la mayoría de ellos ya con más edad entonces pues como dicen no hay enemigo pequeño verdad todos están ellos este haciendo su mejor intento es la primera vez que van a participar y pues está muy interesante inclusive esto lo vamos a replicar nosotros y en un futuro pues estamos también considerando hacer una sede precisamente estatal aquí en Chihuahua de este evento que se ha hecho precisamente pues ahorita en Guanajuato pero ya se llevó antes en Monterrey y pues tal vez está dárnoslo para acá para que de esa manera este participen no solamente los de nuestro grupo sino hacer una convocatoria general para que todos puedan entrar lo de las plataformas está muy bien porque cuando no tienes por decirlo así un robot el cual puedas tú diseñar y construir pues la plataforma te ayuda para que de esa manera puedas hacer algunos las reglas este de planación convex que es una marca de robots pero cuando no tienes físicamente pues este eso es una buena alternativa pero pues lo mejor lo mejor la mejor experiencia es precisamente vivir con un robot físico para que tú puedas este desarrollarlo y llevártelo a tu casa modificarlo y presentarlo para una convocatoria claro que sí los el contar con un equipo de robótica a veces es lo lo adecuado pero igual están los simuladores igual usted nos comentaba director que tiene sus clases presenciales que allí está enfocado a un curso de robótica y comenta que no usa en sí un equipo no si es más bien de reparación y adaptación de piezas electrónicas a lo que vienen siendo prototipos desarrollados por los infantes sí fíjate que normalmente trabajamos mucho con lo que tienen ellos disponibles aquí no tienes que comprar un robot de marca modelo etcétera este y no tienes que hacer una programación que venga algunas veces si están muy lúdicos están muy bonitos y son muy rápidos pero nosotros usamos generalmente pues este piezas que son que están ahí afuera que puedes mandar pedir o que puedes tú este directamente comprar localmente y pues este y usamos todo lo que son las plataformas que son totalmente libres de costo que no tienes que pagar más que tal vez entrar con tu correo o con tu contraseña para poder trabajar en ello y pues esa es la forma en que trabajamos y creo que pues al fin de cuentas mira pasa los dientes los papás pues este la inversión que tienes que hacer en cada taller pues es es cuantiosa algunas veces no solamente sin tiempos ni el costo de las clases sino también tienes que invertir pues si es algún deporte pues tienes que invertir en el uniforme y todo y ya ves que los niños pues algunas veces este ya no quieren y pues ya si así como querían entrar ya no quieren hacerlo pues te quedas con todo aquí las partes que tú inviertes generalmente te van a servir no solamente ahorita sino hasta futuro inclusive pues varios nuestros alumnos de ingenierías este todavía siguen trabajando con estas partes y pueden utilizarlas para prácticas y no pierden su valor directamente o sea pueden usarlas de aquí en adelante o pasárselas a alguien que le interese y esa es la ventaja también es muy padre porque el pequeñín la pequeñina se lleva su equipo bueno su armado ese armado le sirve para los torneos porque el director o lo que viene siendo Mesh Robotik se ha caracterizado en los torneos por los desfiles y la creatividad que han tenido anteriormente veíamos un armado que utilizaban ellos para las exposiciones que era la Catrina ¿no? ese robot el director al final ¿todavía sigue en Ciudad Juárez o se quedó en otro estado la Catrina su robot? sí todavía está aquí fíjate todavía la tenemos estamos este todavía la tenemos por ahí este pausada si queremos volver a hacer eso y otros proyectos normalmente fíjate que trabajamos con las ideas de los niños para que esa manera se vuelva en realidad todo lo que son este sus ideas sus sugerencias para que ellos vean que pues se puede realizar algo con con tiempo con su esmero pueden hacer algo diferente y eso puede inclusive llevarlos hasta un concurso un torneo o hasta inclusive una idea de negocio muy bien igual porque se tiene distinta distintos cursos como les decía no tiene estos de tecnología tiene también un curso de lo que viene siendo plataformas o diseño de páginas ¿no? y tiene tienen los administrativos directos de la asociación o la estructura o la función de negocios sí sí esto es para que ellos desperdian porque no solamente mira algunas veces cuando tú tienes un idea de negocio que tienes que demostrarle a los demás que es valiosa pero solamente tú puedes hacerlo este si si no quién va a defender tu proyecto y pues de esa manera ellos aprenden a que pues tienen que defender sus actividades lo que tienen ellos este su visión saber cómo hacerlo hacer un pitch este presentarlo tal vez a un posible inversionista y pues este obtener avanzar avanzar en ello y cómo va madurando su idea o cómo va creciendo Luis Eduardo Mateo Fernando tienen unas palabras que gustan decir a los radioescuchas sobre su su pasatiempo de la tecnología cómo se han sentido con las clases si gustan invitar a los a los pequeñines pequeñines que nos están escuchando a ver eh Mateo unanse al equipo a la robótica muy bien gracias Mateo Luis Eduardo algún algo que les guste decir Luis Eduardo por favor si se unan a la robótica y que se pueden hacer muchas cosas con una computadora muy bien Fernando Daniel pues sí que se inscriban a los diferentes cursos que hay el de programación web está muy bien eh y también que aquí en virtual está gracias excelente igual director si es tan amable de volvernos a a a dar la la información sobre el apoyo que tiene ahorita para las niñas jovencitas que eh si quieran escribir nos comentaba si mira ya sea que eh llamen a la estación un whatsapp o este o directamente hablen al teléfono seis cinco seis dos quince diez seis siete seis cinco seis dos quince diez seis siete y pues vamos a guardar cinco lugares a partir de este sábado para que vayan y empiecen a aprender lo que es robótica presencial este es para niñas de siete años en adelante para todos los papás que pues quieren tener este ocupadas a sus a sus hijas que quieren este eh que aprendan algo nuevo y también pues tienen así la precaución de que bueno pues este vamos a ver si te gusta vamos a ver si te llama la atención pues tienen todo un mes precisamente para saber si eso es lo que les gusta y quieren hacer entonces solamente les pedimos que paguen una inscripción que es de cien pesos y pues este no van a pagar mensualidad muy bien si las clases de los sábados como comentaba director ¿dónde están? estamos en lo que es la en filament estamos ahí en la avenida de la raza este es un centro comercial que está por ahí el déjame el número exacto porque no me lo sé y estamos en avenida la raza 63 7 2 es el local 10 estamos ahí se llama misiones de san miguel estamos al fondo por ahí donde está un centro de de baile por ahí a una puertita de una una compañía telefónica celular y pues este estamos de 10 a 12 el sábado dentro de la muy bien pues con esto cerramos el día de hoy en el programa solo negocios radio el espacio de Utec Bordas muchas gracias al licenciado Alejandro Saldobar Murillo al igual a nuestro compañero Arturo Galarza en los commerce en lo que viene siendo la la cabina muchas gracias a los pequeñines Luis Eduardo Fernando Mateo y al director Roberto Carlos muchas gracias muchas gracias adiós agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes gracias a través 1300 correo arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX Facebook triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX Twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó